hola chicos y muy buenas hoy os traigo un review de un objetivo nuevo se lo ha comprado lucas no es mío pero me lo ha prestado por unos días para probarlo y para hacerle este review bueno es un sigma 2460 2.8 en este vídeo os voy a hablar sobre este objetivo pero también mientras tanto lo voy a comparar con el otro que tengo yo el 1750 de tamron que es también 2.8 lo voy a comparar con este porque es el más cercano que yo conozco y que sé cómo funciona bueno vamos a ver primero es un objetivo pesado es pesado porque nada más tocarlo te das cuenta de que está hecho de metal y tiene una muy buena calidad de construcción la calidad de construcción de este objetivo es superior a la del 1750 de tamron el que uso yo luego es más ancho y como ya os he dicho más pesado por eso mismo la la parte frontal es bastante más grande y tiene un diámetro del de del filtro de 77 milímetros bueno lo más importante de este objetivo es que es 2.8 lo que significa que es bastante luminoso esto es muy importante aunque no tenga estabilizador la imagen que por eso mismo su precio pues es alrededor de 150 200 euros segunda mano aunque no tenga estabilizador de imagen es un objetivo bastante bastante bueno he estado probando estos días y la verdad es que en primer lugar lo primero que me de lo que me di cuenta es que el enfoque es mucho más rápido que el del tamron 1750 mucho más rápido no puedo decir si es más preciso o menos preciso pero es más rápido luego parecido al tamron este sigma tiene un botón para bloqueo de la distancia focal para qué sirve esto bueno lo explicado en el vídeo del tamron sirve para que cuando tú por ejemplo tienes el objetivo montado en la cámara y lo inclinas para que no baje o sea para que no se abra en el tamron esto no pasa aunque tenga este botón no lo uso porque no pasa pero en este si yo lo abro fijaros lo que pasa bueno justo ahora no va a pasar ah vale es que lo había agarrado yo es esto o sea que si estamos si tenemos el objetivo por ejemplo montado en la cámara y nos estamos moviendo haciendo algo es muy probable que le demos un golpe y estropearlo o romperlo o si no pues simplemente darle un golpe que aún así no es nada bueno en este caso es útil este este botón para evitar este cambio de distancia focal además también puedes se puede bloquear sólo en 24 milímetros y cuando haces fotos pues también lo puedes bloquear puedes preguntarme por qué vas a hacer tú algo parecido pues es muy simple yo cuando hago fotos de noche con flash siempre uso la distancia focal máxima del objetivo que tengo porque las fotos me parecen más bonitas entran más detalles más iluminaciones y son más bonitas por lo cual si yo no quiero que mi distancia focal cambie por casualidad sin que me dé cuenta yo simplemente pues puedo bloquear el objetivo con este botón aparte de esto tiene el botón de enfoque automático enfoque manual y comparado con el tamron tiene un poquito más de recorrido pero aún así no es mucho he tenido otros objetivos que tienen mucho más de recorrido del anillo de enfoque este es muy parecido al tamron por esto o sea no tiene no tiene mucho recorrido pero es rápido también igual que el tamron hace bastante ruido o sea no es silencioso hace ruido y no es muy adecuado pues en situaciones cuando cuando hay que mantener silencio por ejemplo lo que sea en algún evento especial pero pero sigue siendo un buen objetivo las fotos que he hecho con él no me ha llamado la atención nada excepcional la calidad es buena el enfoque es rápido y es muy luminoso entonces muchos me han preguntado qué objetivo me recomiendas tú para comprarme pues lo he hecho en otros vídeos pero lo voy a repetir en este también para una persona que tiene solo la cámara y el objetivo por ejemplo el 1855 lo que recomiendo son el 50 milímetros 1.8 porque es muy barato y luego objetivos de este de este tipo como el tamron 1750 o este sigma 2460 dependiendo de lo que necesitamos y de lo que podemos permitirnos por ejemplo en este caso pues tenemos de 24 milímetros hasta 60 24 milímetros es un objetivo gran angular pero no muy gran angular y 60 milímetros pues un buen es un buen zoom hay muchos que dicen un buen zoom 60 milímetros yo uso 200 milímetros o yo uso 300 milímetros pero hemos hablado también de esto igual tienes 200 milímetros o 300 milímetros pero qué apertura tiene 5.6 en qué casos te puede servir esto sin embargo este en 60 milímetros sigue teniendo la misma apertura de 2.8 y es perfecto para retratos o para cualquier tipo de fotos en situaciones de poca luz como por ejemplo eventos o fotos de noche fotos con flash en bares discotecas o lo que sea entonces eso es lo que quería comentaros es un objetivo recomendable yo personalmente si tuviera que elegir entre este y el tamron 1750 elegiría el tamron si ese tiene un enfoque más rápido y es más sólido pero el tamron me da un poquito más de ángulo puedo pillar un poquito más de la escena algo que a mí me gusta aparte de esto el tamron es un poquito más compacto más ligero y también es 2.8 si pudiera tener los dos tendría los dos pero si tendría que elegir entre los dos elegiría el 1750 que también los tiene en sigma 1750 milímetros para mí según mi gusto y según mi trabajo pero este objetivo es también muy bueno y muy útil es lo que recomiendo a la gente que no tiene la fotografía o sea la cámara de fotos simplemente para hacer fotos de los familiares en los cumpleaños sino que la usa casi todos los días y quiere conseguir unas buenas fotos en estos casos recomiendo objetivos de este tipo porque te permite mucha más flexibilidad para hacer para hacer cosas artísticas para conseguir buenas fotos cuando hay poca luz y te dan más seguridad vale esto ha sido para hoy chicos nos vemos en el siguiente vídeo y que paséis buenas fiestas hasta la próxima chao